Cada día me despierto sin saber cómo estaré Veo mi cuerpo en el espejo, digo hoy estás de diez Esa cara en el reflejo, no todos la pueden ver Guiño un ojo, tiro un beso y otra vez, y otra vez No puedes ser perfecto pero luego estoy yo Aún estoy soltero pero es porque quiero yo Puede que tengas dinero pero eso no puede comprar el nivel Voy más guapo en mi ropa de asos que tu punto estúpido abrigo de piel Check this real kimono, look so cool yo voy a mano Classy es mi modo Check this hermosura, feel so good no tengo duda Fashion is my motto Todos creen que saben sobre mí Pero nadie se pone en mi pie Nadie se quiere atrever A mí lo que me digan me hace crecer Yo no sigo modas pero he visto muy bien Tengo mis dimichus del todo a cien Tengo la actitud, tengo el ego también También, bien, 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 bien Check this real kimono, look so cool yo voy a mano Classy es mi modo Check this hermosura, feel so good no tengo duda Check this hermosura, feel so good no Congratulations NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!